Hoy es miércoles primero de diciembre de 2021, entramos pues ya a la fiesta decembrinas, el primer día del último mes del año 2021, en el día número 439 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Le contamos que hoy se contagiaron 2.173 personas, de estas fallecieron 58, desde hacía seis meses no pasábamos de los 56, 57, se recuperaron 2021, se hicieron 47.993 muestras o pruebas, y desde que arrancó la pandemia el 6 de marzo de 2020, se han contagiado 5.071.817 colombianos, de estos han fallecido 128.586 desde el 21 de marzo de 2020, cuando murió la primera persona por la pandemia en la costa atlántica. Se han recuperado 4.911.593 y se han hecho 28.160.705 pruebas o muestras. Hoy en hospitales, en clínicas, en puestos de salud, en fincas, en cárceles, en condominios, en apartamentos y en viviendas de todo el territorio colombiano, hay 13.954 personas enfermas por la pandemia, a lo que el Ministerio de Salud le llama casos activos. Así que tengamos mucho cuidado, usemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia. Hoy es 1 de diciembre de 2021, con este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, desde el barrio Belén, primer barrio de la Comuna 20, que llega desde el norte, o sea, cuando vienes desde el norte, encuentras al barrio Belén. También encontrarás la Glorieta Siloe Visible. Y hoy, 1 de diciembre de 2021, pues ya comienzan a encenderse las iluminaciones navideñas. Cada día van avanzando más y más. Se va acopando la loma de personas que iluminan sus frentes, sus curatas, sus calles, los postes, bueno, los muros. Los muros se pintan, eso es una alegría acá en Siloe, en este pesebre natural de los caleños. Hoy es 1 de diciembre de 2021, se va yendo pues el atardecer, se va yendo el sol, como ustedes lo pueden observar, con 2.173 nuevos contagios y 58 fallecimientos. Cuidémonos mucho, usemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia. Seguiremos viendo videos para ustedes.